Bueno, sí, es importante vacunarse, nosotros ya distribuimos en todos los municipios de la región sanitaria las vacunas antigripales, estamos todavía con las últimas entregas, a medida que van llegando, las vamos llevando y sí, ya que estamos con una audiencia, aprovechamos para reforzar la importancia de la vacunación en las personas porque realmente los resultados de la gripe uno no sabe cómo van a ser año a año, digo, cada estación tiene características diferentes y la vacunación es fundamental para prevenir complicaciones. Así que, bueno, al vecino que se acerque hasta la salida, hasta el hospital, que tiene esta posibilidad de vacunarse dentro de lo que son los factores de riesgo, ¿no? Exacto, y no solo vacunación, sino refuerzo, el control del embarazo, que las embarazadas hagan todos sus controles que es muy importante para cuidar su salud y la de su bebé, que los niños sean llevados al centro de salud que se, bueno, además de la vacunación, que tengan hábitos saludables, que la familia hable sobre esto y por sobre todas cosas nosotros de la región, con todo el equipo también de enfermería, estamos trabajando y otros sectores más, lo que es la prevención de la violencia intrafamiliar, la violencia de género nosotros creemos que un mundo mejor es posible, con más paz y amor.